De antemano, pues digo siempre muchas gracias y que el Señor bendiga a todos ustedes. Y antes de la bendición final, pues vamos a cantarle el Caprio Verde a Padre Víctor. ¿Se puede decir cuántos años? 42. ¿Parece 15? Y ojalá que todos ahí en su casita, pues, podamos unarnos, unarnos no, unirnos y cantarle. Unarnos no es una palabra, unirnos y cantarle. Cantarle a Padre Víctor Las Mañanitas. Y ojalá todos vienen tornaditos, vamos a cantarle 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, Padre, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti, Padre Víctor! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Señor a tu pueblo que espera los dones de la misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén y nos quedamos en la paz de Cristo Demos gracias a Dios